Gracias a todos quienes quieren ayudar en control electoral, porque es la única forma de comprobar y evitar el fraude. Fraude no solo es la alteración de los resultados de una votación, sino la alteración de la equidad en la competencia. Y ustedes ya han visto que eso se ha dado en esta campaña. No necesito probarlo. La forma de contrarrestarlo es que cada uno se convierta en un veedor o en un elemento de control electoral. En principio, puede ser cualquier ciudadano que tenga este aparato y la disposición de hacerlo. Volver a su mesa, que es lo que le va a resultar más fácil, acompañar a dos o tres personas, por cualquier hostilidad que pueda haber. Esperar que concluya el proceso de escrutinios, si no está acreditado como observador a la mesa. Y cuando pongan el acta, que es obligatorio hacerlo, en la pared tomar una foto del acta. Ténganla como registro de cómo se votó en su mesa. Y de paso, copien los datos, para que luego comparen su información con aquella que vaya subiendo el Consejo Nacional Electoral por obligación a la página web. Esto lo pueden hacer tantos ecuatorianos, cuantos quieran. El vocal Camacho del Consejo Nacional Electoral le dijo el jueves a Yaneri Nostroza que cualquier ciudadano puede ver el escrutinio al acercarse a la mesa, solo los acreditados en ese momento. Pero cualquiera puede ver el escrutinio y que los recintos electorales no serán cerrados, si pueden entrar hasta ver lo que está ocurriendo en las mesas. Aprovechen y ejerzan ese derecho. Una segunda instancia de control electoral es para aquellos 27.000 seguidores en Twitter de mi cuenta, arroba carlos vera real, que se registraron con sus datos y su número celular, y con quienes tengo MD, es decir, mensaje directo. Y dentro de ese grupo hay dos universos, los que estarán en Guayaquil, en donde se haya mi base, y los que están en otras ciudades distintas en Guayaquil. A los que están en Guayaquil les estamos pidiendo que vayan a dos parroquias que nos hemos comprometido con este grupo a controlar. Cada uno más o menos podrá reportar de entre 5 a 10 mesas, porque no todas terminan al mismo tiempo. Y a otros que no puedan ir a esas parroquias, los que le pedimos sencillamente es que vuelvan a la mesa donde votaron y nos envíen foto del acta a un correo que les daremos. Y si comprobamos que es alguien registrado, los subimos a la página web y que nos envíen por un sistema de mensajes a un número de celular los datos de esa acta, cómo se votó en cada una de las 10 preguntas. Quienes tienen MD, mensaje directo, verán el formato en que tienen que mandar esos datos. Es muy sencillo, son básicamente números. Al principio el número de su mesa o junta con el recinto y la parroquia, y luego uno, primer número, segundo número, dos, primer número, segundo número. El primer número corresponde a los votos del sí, el segundo a los del no, y así. Este es un segundo grupo que puede hacer control electoral. Ahora, en Guayaquil estaremos en aquellas mesas que no sean las 600 que va a vigilar el control electoral de Nebodo. Ese es un control electoral técnicamente hecho en base a una muestra del 10% de las mesas representativa de todo el universo. Que a las 8 o 9 de la noche nos dará con esa proyección una idea de cómo votó Guayaquil en las 10 preguntas. El nuestro complementa y refuerza ese control, pero no puede ser considerado una muestra técnica del universo de Guayaquil. Que esto les quede claro. Y un último grupo es aquellos que están en control electoral dentro del grupo de gente de Twitter, que se ha registrado y que tiene MD, que puede sacar credencial para estar al pie de la mesa, en representación de algunos de los movimientos unidos por la democracia, la red, por ejemplo, Maná, por ejemplo, Concertación Nacional, por ejemplo, para ver desde el principio el escrutín. Ese grupo tiene la misma función que los otros que les acabo de explicar, con la ventaja de que va a estar al pie de la mesa. Pero luego también puede mandar la foto al correo y lo subimos a la página web, puede mandar el mensaje con los datos al teléfono que le demos. Y adicionalmente, porque nos hemos coordinado con otros frentes, les vamos a dar nuestros datos a ellos para que se conjuguen en un solo sistema. Creo que cubriremos cerca de 60-80% de las mesas de Guayaquil. Y una última instancia, es a toda aquella gente que está en Twitter, que se registró con quienes tengo MD, pero que están en las mesas, son o presidente de mesa o vocal de mesa. Y todos han dicho, para mí es mucho más fácil concluir el proceso, tomar una foto del acta y luego mandar el mensaje. El acta por obligación la deben colgar atrás de la mesa de inmediato, una vez que está concluido el proceso de escrutinio, pero dura muy poco tiempo ahí. Alguien la pasa, la rompe, la arrancha, porque solo hay 5 copias del acta. Deberían haber muchas más, pero solo hacen 5 copias del acta. Hay muchos más observadores y actores políticos, deberían haber 20 o 25 copias del acta. En esto consiste básicamente lo que vamos a hacer. ¿Cuál es la idea? Repito. Dar un elemento de comparación que evite el fraude entre cuál fue el verdadero resultado de su mesa, que ustedes verán en la página web nuestra, versus qué resultado da de esa mesa de CNE en su página web. Y si no lo subes a la misma noche, esperar hasta que lo hagan y detectar dónde hubo anomalías. Esta es la única forma de defender un resultado que se prevé que será estrecho, pero favorable. Apenas con 3 o 4 puntos de diferencia para quienes estamos por el no y porque no se instaure una dictadura en el Ecuador ni se engaña a la gente y se planteen 10 problemas con soluciones que no existen, porque las que ya están en marcha se pudieron y debieron aplicar mejor y más rápido. Gracias de antemano otra vez por su interés en ver este instructivo y tener claro qué es lo que les corresponde hacer.